Esta calle polvosa nos llevó al cacerío Tazajera del cantón Huiciltepeque, en San Pedro de Perulapán, Cuscatlán. En esta zona se reportó un homicidio. La víctima era una persona que formó parte de las filas de la Fuerza Armada. Según testigos, el exmilitar terminaba de jugar un partido de fútbol cuando llegaron varios sujetos pandilleros para asesinarlo. No, él ya iba de camino, ya había jugado. ¿O sea que él no es de acá? No. ¿Venía? De un canto de la Esperanza, aquí a La Paz. ¿No era conocido? ¿Conocido por los jugadores, sí? De los equipos. Ah, tenía como cinco años de venir a jugar así. ¿Y cómo a qué hora fue los vecinos? ¿Cómo a qué hora fue eso? Como a las tres y media. Sí, yo aquí estaba, ahí estaba sentado. ¿De repente se escucharon disparos? No, de ahí se lo llevó para ahí, por ese palo de Jocoto. De ahí pusieron a estar preguntándole. Ah, o sea, lo interrogaron. Ajá, le dijeron. Y allá lo fueron a asesinar. El fallecido fue identificado como Josué Ramírez Pérez, a quien se le dio de baja en la quinta brigada de infantería en San Vicente. En el 2017, los habitantes del caserío Tazaquera cuentan que ya tenían días de no saber de un hecho de violencia. ¿Habiera conocido? Mire, de que era el contrato que traían ese tipo. Ah, o sea, este no era de... No, yo creo que era de la Esperanza. ¡Dá, ve, ve, no! Elementos de la sección táctica operativa de la PNC realizaron un rastreo en diferentes lugares para dar con los responsables. Herbert Vázquez, TCS Noticias.